Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Coppel y les quiero mostrar que hay muchos productos que tienen etiqueta roja. Hay muchos descuentos. Aquí te voy a mostrar ya los precios con descuento. Quiero que veas esta hermosa lámpara. Está muy bonita. Es de tres focos, pero bueno, yo te sigo mostrando las lámparas que hay por aquí con descuento. La lámpara de tocador está muy bonita. Aquí te muestro su precio ya con descuento. Hay muchas lámparas. Te voy a estar mostrando algunos modelos. Quiero que veas esta otra. Qué bonita está también. Hay varios modelos y todavía falta que saquen más mercancía de su bodega y están retiquetando. Hay muchos descuentos que valen la pena. La lámpara de piso también tiene descuento y está muy linda. Tiene dos focos. Aquí te la muestro y quiero que veas la que viene enseguida. La verdad es que las lámparas que tienen aquí en Coppel valen mucho la pena y con descuento mucho más. Mira qué bonita está. Esta la puedes poner en un muro y se te va a ver genial o incluso en una sala. Esta lámpara de 699 a 399 pesos y tiene una base en color dorado. Está muy linda. Y esta otra que tiene tres repisas también vale mucho la pena porque ahí puedes poner algunas decoraciones. Y mira, hay muchas etiquetas rojas. Para mostrar estos dos percheros en color dorado son dos diferentes modelos y los dos tienen descuento. La verdad es que hoy están echando la casa por la ventana con muchas etiquetas rojas. Es el momento de que vengas a comprar lo que tú quieras. Si algo de aquí te gusta, ya sabes en dónde lo puedes encontrar. De todos modos, yo te voy a dejar la dirección en la caja de descripciones. Encontrarás lámparas de escritorio como esta que te estoy mostrando con descuento. Hay varios modelos. Ahorita yo estaba viendo con las chicas y ellas son las que me informaron que todavía les falta mucha mercancía por sacar para reetiquetar y acumular. Quiero que veas todo lo que hay por aquí. Sigan habiendo descuentos porque hay muchas etiquetas rojas y falta todavía que pongan más precios y más mercancía. También quiero que veas esta maceta que viene en color verde. Qué bonita está. Es un verde como pistache. A mí en lo personal me encantó. Música Música Como puedes ver hay cuadros con etiqueta roja. Quiero que veas este hermoso espejo en color dorado que tiene también su etiqueta. También hay un cuadro que viene por aquí que dice Welcome y vale mucho la pena. Hay también un espejo en color verde. Hay también un espejo en la parte de arriba que también tiene etiqueta roja y yo te voy a seguir mostrando lo que puedes encontrar con descuento. Música Este otro cuadro también está muy bonito que dice Familia. Vale mucho la pena. Pero quiero que veas esta repisa que está aquí. Vamos a quitar este cuadrito para que alcances a ver un poquito más esta repisa. Que bonita está. Para una entrada o bien en donde tú la quieras poner. Vale mucho la pena. Música Quiero mostrarte este hermoso buró que está con espejo y tiene también descuento. Yo sé que estoy repitiendo mucho esta palabra pero es mejor repetirla y saber que hay muchos descuentos aquí en la tienda. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Está precioso. Y qué tal este cuadro con manzanas. Está grande y también tiene descuento. Esta mesita para la cocina tiene tres canastas y tiene su base para el agua. Tiene repisas. En la parte de arriba tiene loseta y también tiene descuento. Música Veas los muebles que hay en descuento que son para organizar nuestras cosas en la cocina. Este está muy bonito. Es en color gris. Tiene un cajón, dos puertas chicas y dos grandes. Y una en la parte de arriba. Está muy bonito. Y como puedes ver también hay descuento. Te voy a mostrar otro modelo que viene por aquí. Que también está precioso. Quiero que tú veas los modelos que hay y los descuentos. Música Música Este otro mueble en color chocolate. Quiero que veas tiene su puerta en la parte de arriba. Una lateral que es larga. Y también tiene un cajón y unas puertitas en la parte de abajo. Valen mucho la pena para ponerlos en nuestra cocina y hay diferentes tamaños de estos muebles. Música Música Mostrarte algunos comedores como este que es para seis personas. Está muy bonito. Y quiero que veas también como lo han decorado. Tiene un camino de mesa muy bonito. Tiene un camino de mesa muy padre con sus dos portabelas. Y el que está en medio también es portabelas. Pero se ven muy elegantes. Música Música Aquí viene otro comedor que también es en color chocolate. Está muy bonito. Y en las sillas tiene un forro que es de vinipiel. Vale mucho la pena. Quiero que veas también el camino de mesa. Y quiero que veas también el camino de mesas. Y lo que son sus portabelas. Esta charola que bonito se ve. Música Este comedor es para cuatro personas. La base es imitación a mármol. Se ve muy bonita. Y quiero que veas también la decoración que tiene. Está muy linda esta charola. Lo que son estas frutas que son en color plata muy brillosas. Música Música La cama es matrimonial. También tiene etiqueta roja. Aquí te muestro su precio. La verdad es que están muy bien los descuentos que están ahorita en la tienda de Coppel. Es un buen momento para aprovechar. Si tú tienes crédito o bien lo podrías pagar de contado. Música Música Mostrar algunos roperos que son grandes. Este en color gris. Hay unos en color chocolate. Hay diferentes tamaños. Y todos estos tienen etiqueta roja. Aquí te los muestro. Música 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 Pero es grande. Tiene cinco puertas. Tiene cuatro cajones. Y lo hay en dos colores. En color chocolate y en color gris. También tiene descuento. Música 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 Encontrarás este paquete con cuatro cojines para sillas. Que también tienen su descuento. Valen mucho la pena. Hay en dos colores. Y también quiero que veas los cojines que hay para que puedas decorar tu sala. Hay varios descuentos hasta en los cojines. Música Música Mostrarte este sofá cama. También tiene promoción y vale mucho la pena. Música Música Quiero mostrarte esta sala. Está muy bien porque son tres piezas. Tiene descuento. Su material es de vinipiel en color chocolate. Recuerda que cada sillón tiene un precio diferente. Pero ahorita con sus descuentos valen la pena. Música 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 Música